Hola chicos y chicas, en este video hablaremos de la reina del flow, pero esta vez la parte 2. Sabemos que esta serie cautivó a todos y esta vez ha hecho lo mismo con la parte 2, ya en una ocasión hablé de los personajes de la primera temporada y sus parejas en la vida real. En esta ocasión conocerás a los actores anteriores que aún continúan en esta nueva temporada y veremos si han cambiado algo en cuestión al amor, y también conocerás a los nuevos personajes y si tienen alguna pareja en la vida real. Así que si quieres enterarte de todo esto, quédate aquí y te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campana de notificación para que seas una de las primeras personas en comentar y ver mi video. Así que comenzaremos ahora. Como sabemos, la reina del flow trata sobre la historia de Jamie Montoya, una talentosa joven compositora que paga injustamente tras ser engañada por Charlie, el hombre que ama y que posteriormente le roba sus canciones. A raíz de todo eso, lo que viene por delante es pura adrenalina, amor, música y mucho más. La segunda temporada promete muchas emociones para los espectadores, los cuales seguramente necesitan ansiosos de conocer a los nuevos actores y actrices que se incorporan al elenco de esta novela, que en el año 2019 ganó el premio Emmy Internacional en la categoría de Mejor Telenovela. Y así que sin más que decir, comenzamos con... Carolina Ramírez, la misma que interpreta a Jamie Montoya de adulta. Esta hermosa colombiana actriz nació el 20 de julio de 1983, es una actriz, cantante y bailarina colombiana. Es reconocida por su papel como protagonista de la telenovela La Hija del Mariachi, por interpretar a la policarpa Salvarieta en la serie de La Pola y por su papel en la exitosa telenovela La Reina del Flow, interpretando a Jamie Montoya y a Tammy Andrades. En la vida real, Carolina está casada desde el año 2010 con Mariano Bacalénic y siguen juntos hasta el presente. Luna Baxter nació el 3 de diciembre de 1992, es una actriz, cantante y maestra de teatro guatemalteca de ascendencia argentina y colombiana, ganadora de un premio India Catalina a la Mejor Actriz Antagónica de la Telenovela o Serie por su papel en la telenovela Tarde lo Conocí. En la vida real no se sabe si tiene pareja actual, lo que sí se sabe es que en el año 2019 fue captada con el director de cine y televisión Jaime Osorio, donde se les vieron muy cariñosamente juntos, por lo que los llamaron como la nueva pareja de la actriz. Carlos Torres es el actor que sigue interpretando a la hermosa Charlie Flow de adulto. Este guapísimo actor nació el 20 de septiembre de 1988 y es un actor de televisión. Es reconocido por participar en producciones como Niñas Mal, Pobres y Ricos, Sala de Urgencias, Francisco el Matemático, La Reina del Flow y Amar y Vivir. Desde muy pequeño le ha gustado la actuación, también ha participado como modelo en diferentes campañas. En la vida real se dice que tiene una relación con la joven empresaria Joana Castro, la cual no tiene vínculos con el mundo artístico, aunque se ha comentado en varias ocasiones que ya se han separado. Juanita Molina, quien en la vida real es una actriz colombiana que ha participado en varias producciones de canales regionales del país como Dios te salve y En María, una serie realizada por Colombia de televisión para Señal Colombia. En la vida real esta guapa chica está de pareja con Carlos Baez Carvajal. Andrés Sandoval Este actor interpreta al queridísimo Juancho de adulto y nació el 18 de noviembre de 1982. Es un actor colombiano y es reconocido por participar en producciones como Rosario Tijeras, Tres Milagros, Corazones Blindados y La Reina del Flow. Andrés Sandoval ha participado en varias series y telenovelas de mucho éxito y en la vida real actualmente mantiene una relación sentimental con la actriz Kathy Osorio. Ángela Cano, quien en la vida real es maestra de artes escénicas con una vasta trayectoria en el teatro, aunque también ha sido parte de la serie de Netflix Frontera Verde y largometrajes. No se sabe mucho de esta chica ni si tiene alguna pareja, pero con el pasar del tiempo nos enteraremos de más sobre ella. Juan Manuel Restrepo Este actor interpreta a Charlie Flow de adolescente y a Eric Cruz Montoya, alias Pescoi. Nació el 26 de septiembre de 1997. Es conocido por participar en series de televisión como Los Briseños, Una Familia Todo Terreno del año 2019, Un Bandido Honrado del 2019 y, por supuesto, La Reina del Flow desde el año 2018. En la vida real aparentemente en la actualidad no tiene alguna pareja. Camila Taborda Cárdenas Camila Taborda Cárdenas es una actriz colombiana que realizó estudios de actuación en la Universidad de Antoquía y la Academia de Talento Sefraín Arzarragón, en Medellín. A pesar de tener experiencia trabajando en el cine y del teatro, es reconocida por haber actuado en el programa Tu Voz Estéreo, emitido por el canal Caracol. En la vida real está de pareja con Pablo Velázquez. Mariana Gómez es quien seguirá interpretando el papel de Irma. Nació el 3 de mayo de 1992 y es una actriz y cantante colombiana reconocida principalmente por su papel protagónico en la telenovela del 2018, Loquito por Ti, y participó también en el programa La Voz Colombia en su segunda edición en el año 2013, donde formó parte del equipo de Andrés Cepeda. Nació en la ciudad de Medellín y en el 2009 logró reconocimiento a nivel nacional con su sencillo Ya no siento mariposas. En el año 2012 se trasladó a la ciudad de Nueva York para iniciar estudios de teatro musical. Un año después regresó a su país y participó en el programa de televisión La Voz Colombia. Y en la vida real se supo que tuvo una relación sentimental con Samper. Juan Palau es un cantante y actor de origen antioqueño. Según el Universal, inició su carrera artística en el grupo musical Revolver. En Colombia, Palau es más conocido por su trabajo musical en el que en estas canciones como Para la Playa, Muévete y Bendito Pecado, en el año 2019 también fue nominado en los premios Mi Gente en la categoría Mejor Nuevo Artista. En la vida real no se le conoce a alguna chica que le roba el corazón, pues está enfocado en su carrera profesional. Diana Willswell es quien seguirá siendo el personaje de Catalina y nació el 14 de diciembre de 1988. Es una actriz, guionista y productora colombiana conocida por sus roles en Nuestro Mundo, Amor y Pastel, Celia y Narcos. Además de Claro está la reina del flow. En la vida real no se le conoce a alguna pareja actual. Eric Rodríguez es un actor bogotano que ha trabajado en diferentes telenovelas como La Gloria de Lucho, Las Muñecas de la Mafia y Un Bandido Honrado. Sin embargo, es recordado por interpretar a Pablo Clemente Palacios en la novela biográfica de Simón Bolívar. En la vida real no se le conoce pareja, aunque se comenta mucho sobre su orientación. Mariana Garzón es quien seguirá haciendo el personaje de Vanessa Cruz, la hija menor de Charlie Flow. Nació el 5 de julio de 1997. Es una actriz colombiana reconocida principalmente por su papel protagónico en la telenovela del 2018, La Reina del Flow, realizando el papel de Vanessa Cruz mencionada anteriormente. Y en la vida real esta guapa actriz está con este chico llamado Julián Aldana. Pedro Suárez es un actor colombiano que hizo una licenciatura en arte dramático en la Universidad de Antoquía. También estudió en la Escuela de Cine de San Antonio de Cuba. Es reconocido por actuar en telenovelas como Garzón y Lady, la vendedora de rosas. También ha participado en otras producciones como El robo del siglo y del largometraje Paraíso Trowel. En la vida real está de pareja con Rojas Nguyen, quien es una actriz presentadora y productora. Valentina Liscano es quien hace el personaje de Sula López, una periodista que fue amante de Charlie Flow. Nació el 27 de abril de 1984. Es una actriz y presentadora colombiana y en la vida real está de pareja con un empresario italiano llamado Giulio Lanelli, de quien está embarazada al momento de realizar este video. Pero ella tiene otro hijo, por lo que tuvo una pareja antes, quien sería el empresario Ricardo Leiva. Anderson Ballesteros. Nació el 5 de octubre de 1982. Es un actor colombiano que impulsó su carrera con la película La Virgen de los Sicarios en el año 1999, que dio a conocer el país. Posteriormente trabajó en el personaje de El Chili, en la serie Escobar, el patrón del mar. En la vida real este actor está casado con Ludidia Díaz. Adriana Arrango. Es quien hace el personaje de Ligia Martínez de Cruz, madre de Charlie Flow. Nació el 30 de diciembre de 1964. Es una actriz, escritora y productora de cine, televisión y teatro colombiana. En la vida real esta actriz está casada con Robinson Díaz. Están juntos desde el año 1993, pero no fue hasta el 2014 cuando decidieron contraer matrimonio y están felizmente en la actualidad. Marlon Solórzano. Es un ex concursante del reality show Guerreros emitido por el Canal 1. Con su participación en La Reina del Flow 2, incursiona a la actuación. De este chico no se sabe mucho, pero claro que sabemos quién es su pareja. Y es Cuca Caicedo. Y están completamente enamorados. Sebastián Silva. Es quien hace el personaje de Pite, el amigo de Eric. Eric nació el 30 de enero de 1993 y es un actor y cantante youtuber colombiano. Es conocido por su actuación como Pite en La Reina del Flow de Caracol Televisión y Rubén en el Club 57 para Nicolonia en Latinoamérica. En la vida real al parecer está soltero, pero es un gran youtuber famoso. Tiene un canal de YouTube donde presenta diferentes tipos de videos para el entretenimiento de los espectadores. Además de que comparte sus canciones. Aunque al parecer está soltero, se ha visto involucrado en varios rumores sobre las parejas que ha tenido. Se dijo que estuvo con Sofía Castro, pero luego se le vio besándose con un chico, el cual se determinó que le gustan tanto los chicos como las chicas. Santiago Cano. Es un cantante de música urbana que surgió del municipio de Envigano, en Antoquia. Esta será su primera participación en una producción del televisión, por lo que se le conoce muy poco sobre este nuevo personaje. Y por último, pero no menos importante, se encuentra Kevin Burry. Es quien es el personaje de Chris Vega, el cantante y rival de Eric, alias Pescoi. Nació el 29 de octubre del año 1992. Es más conocido como Kevin Burry, como mencionamos anteriormente, y es un actor, bailarín y modelo colombiano, reconocido por su personaje de Brian Largo en la serie Francisco el Matemático y Pablo Botero en la serie de Nickelodeon Latinoamérica, Nubes. En la vida real, este guapo chico está desde el año 2019 hasta la actualidad con Michelle Olvera. Así que déjame saber en los comentarios si has visto La Reina del Flow y cuál es tu personaje y canción favorita. Y si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a mi canal para que te enteres de más de tus artistas favoritos.